Hola, a toda la ciudadanía cardenense les quiero informar, les quiero comunicar que están unas personas utilizando mi nombre y el de la institución la cual represento para vender láminas, para vender cemento, están defraudando a la gente. También hay gente que les cobra por hacerles el trámite del Registro Federal de Causantes. Hay personas que les están pidiendo dinero para tramitarles unas becas. Les quiero decir absolutamente que el ayuntamiento no tiene nada que ver y les quiero decir que no se dejen engañar. Los programas de becas, los programas del RFC son totalmente gratis y los programas de las becas llegan totalmente a las escuelas con las directoras, los directores, directamente desde la federación. Asimismo, los apoyos a la vivienda que en este año ya Cárdenas fue beneficiado con la colonia Calzada, Sector San Antonio, Bajío Primera, Bajío Segunda. Todas esas colonias, todos esos polígonos ya fueron beneficiados en esta ocasión, en este año y fue directamente de los servidores de la nación hacia las personas. Nosotros como ayuntamiento no tenemos absolutamente nada que ver, no tenemos absolutamente nada que hacer. Nosotros gestionamos, preguntamos, decimos cuándo van a llegar los programas a nuestro municipio. Y gracias a Dios este año ya hubo una parte de nuestra zona suburbana que fue beneficiada y seguirán avanzando conforme vaya este año y el próximo hacia las demás comunidades de Cárdenas. Pero no se dejen sorprender por falsas personas, falsas señoras que andan por ahí utilizando mi nombre y diciendo que estamos vendiendo cemento y láminas y les están quitando su dinero. Defiendan su integridad, no le entreguen su dinero a nadie. Los programas federales de apoyo a la vivienda son totalmente gratis. No se dejen sorprender. Todo por favor informen y vamos a seguir informando a la ciudadanía y a ellas les digo que no, ya sé quiénes son y por favor dejen de defraudar a la gente. Muchas gracias.